Es suficiente, solo por querer tener, es necesario morir. No basta solo por soñar, no basta solo por vivir, no es suficiente, solo por querer tener, es necesario morir. Dame tu vida, esta clase de vida que está acá, dame tu vida, yo quiero vivir solo para ti. Dame tu vida, resucítame en mí, yo quiero vivir solo para ti. Dame tu vida, esta clase de vida que está acá, dame tu vida, resucítame en mí, yo quiero vivir solo para ti. Ayúdalo Señor Jesús, yo quiero vivir solo para ti. Ayúdame, ayúdame, yo quiero vivir solo para ti. Amén. Amén.